Cantemos al amor de los amores En el marco del año eucarístico diosesano y preparándonos para celebrar los 500 años de la primer misa en territorio argentino los invitamos al encuentro de músicos diosesanos el día 1 de junio a la mañana, capacitación para músicos a cargo del padre Lucas Salcedo, misionero de la misericordia a partir de las 15 horas, música para toda la familia 19 horas, misa presidida por nuestro obispo Jorge se acercó y sigue caminando con nosotros 1 de junio, Colegio María Auxiliadora en Río Gallegos